Tenemos, Joseph, tenemos confirmación de que en efecto fue Israel quien llevó a cabo este ataque en territorio iraní. Ya está confirmado de acuerdo a una fuente del gobierno de los Estados Unidos. Es Israel, en efecto, quien lleva a cabo esta operación en territorio iraní. Fíjate lo que estábamos hablando, ¿no? Dice que Israel ha llevado a cabo un ataque dentro del territorio iraní, de acuerdo a esta fuente del gobierno estadounidense. Pero dejan en claro, dicen, que el objetivo no era nuclear. Lo dejan en claro. O sea, es toda la información que ha salido hoy de la Casa Blanca hasta este momento. Es que sí fue Israel quien llevó a cabo este ataque dentro del territorio iraní, pero que el objetivo no era nuclear. No entiendo por qué la aclaración, ¿verdad? Mientras tenemos ahí lo que está viendo en pantalla, mientras estamos Joseph y yo aquí, son imágenes de Isfahan, precisamente. Son imágenes en vivo de Isfahan, me están diciendo la producción de Isfahan. En donde además está reportando la televisión estatal iraní que la situación de Isfahan es normal y que no hubo explosiones en el terreno. No hubo explosiones en el terreno. Es un poco confuso esto porque las explosiones se escucharon en Isfahan, pero dicen que no hubo explosiones en el terreno. Pero bueno, ya está la confirmación. Ahí están las imágenes de Isfahan, se ve todo normal. Ya está la confirmación, Joseph, de una fuente del gobierno de Estados Unidos. Sí fue Israel, pero hacen la aclaración. El objetivo no era nuclear. ¿Qué te dice esta aclaración? No entiendo. No, dice justo lo que estábamos hablando. Yo creo que Estados Unidos tiene, principalmente el gobierno del presidente Biden, tiene un interés de no entrar en el tema nuclear con este tipo de conflicto. Entonces, yo creo que durante los transcurso de días, estoy casi seguro ahora, que la discusión principal entre Estados Unidos y Israel ha sido medir y buscar los objetivos militares de un tipo de campaña de respuesta a lo que pasó el sábado anterior, de una forma muy estratégicamente y precisa a sitios militares efectivos no nuclear. Y eso creo que lo están confirmando en este momento. Me hace pensar eso, Fernando, que Estados Unidos y Israel se pusieron de acuerdo en este tipo de campaña ofensiva militar en respuesta al ataque de Irán de la semana pasada. Me parece que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Israel en esto. Y esa es otra preocupación, Joseph. Vino la amenaza o la advertencia, por decirlo de alguna forma, de parte de Irán, de cualquier involucramiento por parte del gobierno de Estados Unidos en esfuerzos coordinados por parte o junto con Israel. Estados Unidos sigue de alguna u otra forma coordinando con Israel. ¿En qué posición de riesgo pone al gobierno de los Estados Unidos el que se vea este nivel de coordinación en este momento en el que ya se lleva una acción militar en contra de Irán? No, Fernando, Estados Unidos ya está bajo el blanco de Irán. Esto es hace mucho tiempo atrás. Irán ha estado provocando ataques a nuestras bases militares en Irak, a nuestros buques petroleros en el Golfo de Oman y el Mar Rojo, a nuestra propia armada en el mismo sitio, en el mismo mar. Han participado en armar a regímenes como Rusia, como Venezuela, para atacar a nuestros aliados. Ellos ya tienen a Estados Unidos en el ojo. Entonces, yo no creo que ningún apoyo que Estados Unidos daría a Israel va a poner en peligro más a Estados Unidos con Irán, porque Irán ya tiene muchos planes para atacar a Estados Unidos de muchas otras formas. Como estaba diciendo antes, Fernando, Irán ya tiene una mapa para poder escalar este conflicto. Lo están coordinando con Rusia, lo están coordinando con China, lo están coordinando con Venezuela. Y yo creo que ellos ya tienen una ruta de cómo escalar este conflicto. Lo que no esperaban es que iba a morir su general, el comandante de la fuerza Kudsen, Damascus, unas semanas atrás. Entonces, por eso tienen que desviar de ese mapa para empezar este conflicto directo con Israel. Pero eso no les va a alajar de su principal reto, que es también destabilizar a Estados Unidos y debilitar a Estados Unidos a nivel internacional. ¿Cuál es el siguiente paso, Joseph? O sea, después de esto que hoy ya confirmamos que fue Israel quien atacó a Irán, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿hacia dónde va esto, Joseph? Este es un tema global, por supuesto, que preocupa al mundo entero, ¿no? Por la dimensión de la guerra que puede desatarse. Pero, ¿qué podemos esperar mañana? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Porque Irán no se va a quedar de brazos cruzados. Sí, mira, es una pregunta un poco compleja, porque voy a tratar de explicarlo de dos formas. Primero, a nivel regional de Medio Oriente, porque ahí es donde el epicentro de conflicto y claramente Irán tiene varios métodos de ataque. Yo creo que el principal método de ataque que tienen es Hezbollah en el norte de Israel. Esa es la guerra que Israel se está preparando, esa es la guerra que Israel está preocupado, y esa es la guerra que posiblemente puede causar mucho daño a Israel. Hezbollah tiene mucho armamento proveniente de Irán que puede utilizar para ese tipo de guerra. Pero eso es a nivel contexto regional, y como bien dijiste, Fernando, esto también tiene un contexto internacional. Irán está trabajando con aliados internacionales. En esto voy a decir muy, no convencional, pero muy directo en lo que voy a decir, porque si miras el efecto de los ataques, particularmente de los Houthis en Yemen al Mar Rojo, el efecto de ese ataque está congelando el comercio que va de Asia a Europa por el Babbo-Mandaube Strait hasta el Suez Canal. Entonces, el efecto es que todo el comercio ahora está yendo por el sur de África y rodeando el continente de África. Pero para extender esa nueva ruta de comercio al Atlántico y Caribe, tienen que montar un conflicto en el Atlántico y Caribe. Y por eso yo creo que Irán ha estado dando armamento del mismo calibre que han dado a los Houthis, drones, lanchas rápidas, misiles, radales, al régimen de Maduro para lanzar un ataque contra Guyana. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que mirar en este tablero geopolítico, porque puede ser una extensión de esta guerra que está pasando en el Medio Oriente. Entonces, yo creo que ese es el mapa. Y todos esos ataques tienen efectos económicos al comercio internacional. Y eso creo que es parte del esfuerzo que están haciendo. Joseph, pues vamos a seguir monitoreando esta situación. Ya está la confirmación de que fue Israel precisamente quien llevó a cabo este ataque a Irán en respuesta precisamente al previo ataque masivo, hay que decirlo además, porque fue masivo, aunque no llegó a tener ese nivel de daño, fue masivo el ataque en contra de Israel. La situación hasta el momento por parte de Irán, no sabemos cuál será la respuesta que tengan en torno a esto, pero ya se confirma por parte de una fuente oficial estadounidense que el movimiento, las explosiones que se reportaron precisamente allá en Irán, sí, en efecto, fueron llevadas a cabo por parte de Israel. Estamos al pendiente. Por supuesto, Joseph, siempre agradecerte que nos acompañes en estos temas, sobre todo en información de último momento que se genera para llevarles todo el contexto. Mi estimado Joseph, te dejo por el momento. Espero dejarte por un buen rato y que no tengamos que entrar de nueva cuenta con algo más grave que ocurra durante el día de hoy, viernes, porque ya es viernes en aquella parte del mundo.